Remixeando Con este cigarrito también me pongo Es demasiado hecha de buen sabor Yo no lo cambio por nada dejo Es algo que no puedo demostrarte en el momento Lo sabe mi colega Guau, 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 colondrina Amigo de los gallos y de las gallinas Ay, la lombo, la lombo, la lombo Con este cigarrito también me pongo y dice Quiero que digas conmigo la verdad Si tú lo vienes, ¿qué haces al despertar? Porque yo lo primerito que hago Es un café y el cigarrillo detrás Es demasiado hecha de buen sabor Yo no lo cambio por nada dejo Es algo que no puedo demostrarte en el momento Lo sabe mi colega Guau, 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 gu